hola chicos buenos días buenas tardes buenas noches a todos bueno hoy estoy solo en la casa y como siempre me gusta hacer los vídeos naturalmente pues me he dispuesto a hacer otro vídeo uno que tenía pendiente de hace mucho mucho tiempo mucho mucho tiempo bastante de un traguillo al agua el coche fantástico kit este señores hoy no tengo al cámara o sea que lo tengo que hacer yo solo enseñarlo al sol todas las cosas voy a editar el vídeo lo voy a poner con musiquita y bueno pues vamos vamos allá una hormiguita por ahí es que aquí hay hormiguitas he cogido la plataforma todavía no tengo hecho el circulito que lo tengo que hacer de tela voy a intentar que sean de la blanca y otro de tela negra porque uno de tela blanca y uno de tela negra pues porque hay coches como el caso de kit que al ser negros en una superficie negra no destaca entonces lo suyo sería una superficie blanca y luego están los que son de color que tanto en una situación en una superficie blanca como en una superficie negra destaca por el contraste de colores vale bueno los cortes claro los voy a hacer yo poco a poco porque no tengo el cámara para hacérmelo cuando llegue invierno ya tendré que hacer los vídeos sólo lo haré con el trípode y de editarlo lo mejor posible para comodidad vuestra y que os guste los vídeos bueno dicho esto vamos a ver el coche vale lo voy a abrir aquí delante de nosotros con una cajita por aquí saco el coche es un vídeo que tenía que haberlo hecho hace mucho tiempo bastante hace muchos meses un coche que lo tengo desde hace bastante tiempo y nunca hice el vídeo igual que otros coches que tengo que tampoco tuve el momento ahora a ver si lo consigo meter que nunca he tenido el momento de hacerlo esto tiene guasa esto aconsejo que cuando metáis el plastiquito de aquí si tenéis ahí dice lo metáis bien porque si no no cierra bien la cajita para no dañarla bueno os voy a enseñar el coche en la plataforma que veo que se queda y vamos viéndolo bueno aquí tenemos el coche la parte delantera los faros escamados la parte trasera si me gusta la toma de aire se que le han puesto ahí en el capó la verdad está muy bien las luces interiores la verdad lo hacen bonito lo hacen como si tuviera neones por debajo pero bueno voy a intentar como ya dijo un día pedir otra plataforma que no tenga luces porque por unas cosas destaque por otras cosas por la verdad a mí personalmente no me gusta mucho bueno aquí tenéis las ruedas que la verdad que se asemejan mucho a las que son las originales de la serie que eran unos 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 discos negros no sé si os acordaréis la luz delantera podría haberse la puesto la el ojillo rojo pero bueno no lo tiene detallado aquí tenemos el símbolo de hot wheel que luego lo veremos a la luz del sol lo veremos un poquito mejor la matrícula que se ve bueno la verdad no se aprecia bien ahora luego lo veremos que creo que pone kit los tampos traseros bueno son negros eso sí el coche por el resto la verdad que está la verdad que muy bien hecho y bueno aquí lo tenéis en la plataforma girando espero que os guste y vamos a verlo ahora desde otra perspectiva vale voy a ponerlo sin la plataforma apagada y lo vemos vamos a tener ya la plataforma quieta ya de estas de esta en este ángulo me gusta más con el efecto espejo que tiene aquí tenéis los asientos dentro son crema son color crema que se asemejan a lo que en la película por delante está como oscuro como podéis ver como si tuviera los cristales tintados negros ahí podéis apreciar él los los faros tipo de escama y lo que es la lucecita del ojo que parece como si lo tuviera rojo me parece a mí que sí me da la impresión sí como si tuviese ese ese toque ese toque rojizo antes con las luces no se veía bien aquí tenéis las ruedas están está muy bien hecha muy parecida a la de la serie podrían haberle hecho el platito vamos a verlo por la parte de atrás en la parte trasera y lo tenéis o lo vamos a ver al sol y lo veremos más detallado y he estado viendo el coche tineamente si tiene el ojillo rojo como veis ahí dibujado lo tenéis lo podéis ver apreciar aquí lo veis y luego detrás si tiene la matrícula que no se aprecia muy bien pero pone ignite ignite rider vale tiene la matrícula de ignite rider el simbolito de hot wheel sus ruedas típicas de los haití la parte de atrás la vamos a ver como la parte pues de debajo del coche con el chip ahí podemos verlo y aquí lo tenéis aquí lo tenéis al sol a ver que lo que lo ponga yo bien que se vea bien ahí lo tenéis chicos este negro espectra flame que es precioso el alerón citó el techo solar desmontable su interior igual que el de la película en color crema y su ojito rojo no puede faltar ahí lo veis y lo podéis ver ya bien antes a oscuras no se apreciar muy bien bueno pues espero que os haya gustado el vídeo del coche fantástico chicos del coche fantástico y como siempre os digo chicos adiós adiós ya podía ser este el que estuviera ahí aparcado allí ya podía ser este el que estuviera allí aparcado ha 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 ha